Y pidiendo que se les trate como se les está tratando, como lo que son, como animales, porque ellos no han respetado la vida de mucha gente. Son realmente unos monstruos. El diputado Guillermo Gallegos expresa que no se le debe tener compasión a grupos delincuenciales y hace críticas a la oposición por querer quitar el régimen de excepción, observe el video hasta el final. El presidente Nayib Bukele para enfrentar a los terroristas acompañadas, gracias a Dios, por una gran mayoría de diputados en esta asamblea legislativa. No deberíamos de estar hablando de este tema realmente. Pedir que se derogue el régimen de excepción, yo tengo un análisis particular sobre esto, pero la respuesta es el régimen de excepción no se deroga y va a durar mientras sea necesario para terminar de una vez por todas con los terroristas pandilleros. Esa disque marchas voluntarias que vienen a la asamblea, yo creo que eso ni ustedes se lo creen. Eso ustedes lo organizan y han sido evidenciadas personas afines principalmente al FMLN que son las que dirigen pírricas, por cierto, ese tipo de marchas. Lo decía la diputada Alexia Rivas, aquí no es un juzgado para que vengan a presentar pruebas de descargo. Aquí es la asamblea legislativa. Y no es por cobardía ni por miedo que no los salimos a recibir. No los salimos a recibir porque no nos interesa recibir ese tipo de peticiones. Pero sí puedo decir yo con mucha propiedad que donde voy, sea el lugar que sea, por cierto, el sábado voy a estar en San Martín y el domingo en San Antonio del Monte. Lo que uno recibe son felicitaciones, respaldo y apoyo de la población porque al fin, lo dice la población, se ha hecho algo contra los pandilleros. Entre lo que yo creo que se pretenden con este tipo de piezas es tal vez una estrategia política. Haciendo números dirán ustedes, bueno, son 70 mil pandilleros presos por cuatro familiares que tengan. Ya se me hace una gran cantidad de gente que me puede apoyar en las próximas elecciones. Ese es un cálculo político erróneo porque la gran mayoría de la población no está de acuerdo en derogar el régimen de excepción. Lejos de eso, piden que se apoye. El otro tema que manejan y que lo han querido vender incluso fuera de nuestro país, que aquí hay una gran violación de derechos humanos. Lo cual tampoco es cierto. Lo que hay es capturas masivas de terroristas, pandilleros. De gente que le ha hecho tanto daño a este país. De gente que asesinó, violó, extorsionó y hizo tantas cosas hasta inimaginables. Son realmente unos monstruos que deben de estar encarcelados, presos. Esto no es nuevo para mí. Los que saben y me conocen, yo con este tema tengo 10, 12, 13 años o más de venirlo repitiendo. Exigiendo y pidiendo que se les trate como se les está tratando. Como lo que son, como animales. Porque ellos no han respetado la vida de mucha gente. Ni de bebés, ni de ancianos, ni de maestros, ni de doctores, ni de agricultores, ni de obreros. han barrido parejo con la sociedad salvadoreña. Hoy que paguen y van a pagar duro, fuerte, como se les está aplicando el régimen de excepción. Sí es necesario el régimen de excepción. Sí es importante porque aquí era muy común escuchar a la gente de nocia los tres días salieron por esas mismas ventanas o vacíos que tenía nuestra ley. Aquí no era delito ser pandillero. Solo el hecho de ser pandillero hoy en día tiene hasta 20 años de prisión. Y el régimen de excepción ha dado la facultad a la policía y a la fiscalía de poder capturar. Son capturas masivas que la garantía constitucional que más se está utilizando en el régimen de excepción de las tres que se han suspendido es la de ampliar el término de inquirir de tres días a quince días porque lleva mucha diligencia que debe realizar la policía y la fiscalía. Yo que ustedes no metiera la mano al fuego por nadie. Ustedes no conocen o por lo menos como alguien mencionó que en Morazán no hay pandilleros no saben cosa que yo no creo. no conocen hasta dónde permió o bueno si conocen o se están haciendo. Pero todos sabemos hasta dónde permió este cáncer maligno en nuestro país. Ustedes ven personas que a la primera vista parecen ciudadanos honrados normales cualquier vendedor o vendedora pero cuando les descubren los tatuajes uno se da cuenta que son terroristas pandilleros que se han beneficiado de la extorsión del asesinato del robo y a mí no hay día que me llamen las personas sobre todo los que eran extorsionados diciéndome que agradecen el esfuerzo que la extorsión ha terminado en grandes partes de este país. Falta todavía mucho falta porque este mal no va a acabar de la noche a la mañana y el régimen de excepción tiene que prorrogarse las veces que sea necesario y por último creo que es una estrategia pues electoral a falta de temas o de propuestas que puedan servir a la población quieren levantar la falsedad de la violación de derechos humanos aquí al salvadoreño honrado honesto no se le prohíbe asistir a donde quiera ir hay libre tránsito hay derecho a reuniones eventos deportivos eventos artísticos en fin la vida en el salvador es común como todos los días los únicos que están en la cárcel son los pandilleros terroristas y hay un dato importante hay gente que ha sido liberada el sistema ha funcionado porque se ha logrado comprobar que han sido liberadas porque no hay pruebas en contra de ellos esto pasa muchas veces por una denuncia calumniosa de algún ciudadano pero quien no quiera reconocer que el régimen de sección ha sido la medicina la mejor medicina o quizás la única que ha sido efectiva para acabar con los terroristas pandilleros es porque se beneficiaba de lo que aquí pasaba en este país ya sea electoral económicamente o de cualquier razón o motivo se beneficiaba el que no lo reconozca es porque no tiene los pies puestos en este país y vive de mentiras yo creo que al contrario los que tenemos quizás los mejores recibimientos y el apoyo de la gente somos los que hemos apoyado yo creo que ustedes realmente no se atreven ni a salir de sus casas la gente les ha de recriminar y los ha de señalar por no apoyar el esfuerzo que se está haciendo contra las pandillas ojalá esto pueda durar el tiempo suficiente hasta terminar con los pandilleros muchas gracias señor presidente déjanos tus comentarios síguenos en mágico tv y activa la campanita de notificaciones y activa la campanita